¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! El ambiente es estrenduoso, incluso intimidante en algunos rincones. Justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Esa pelota quedó huérfana para todos. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Antuna. La mete por ahí. ¡Le pego! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡No, no! ¡Ni se emocione, señor García! ¡Es fuera de juego! Su alegría no duró mucho. El asistente levantó la bandera. Puede que fuera muy justo, pero la decisión es correcta. Decepción y alivio en los equipos. Nada que hacer. ¡Ah! Pase cruzado de Quiñones. ¡Va por ese gol! ¡Puso a prueba al portero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Jesús Alberto Angulo. Bigón consigue el pase. Lorenzo Farabelli. Vamos comenzando y el esférico baila por el campo de un lado al otro. Los dos equipos están calmos, tranquilos, jugando la carrera larga. Se están evaluando. Y va para adelante. Rodríguez. Es aplacado. Antuna. Y recibe con los brazos. Impresionante disparo. Mas les vale hacerlo bien y rápido. Y ahora tiene Guiñanac. Parece una jugada de peligro. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Javier Aquino. Allí la recibe. ¡Enorme cabezazo! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Vuelve a intentarlo! Se mete al fuego y la intercepta. Se mete y la intercepta. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Fernández se escapa. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. ¡Atención! Tiene tiempo y espacio de sobra. ¡Aquí le va a darle! ¡Esa no era una pelota nada fácil! Estuvo muy bien al atajarla. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Jesús Alberto Angulo. ¡Gorriarán! ¡Giniak! ¡La mueve a su derecha! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Y ahora ya tienen la pelota! ¡Rodríguez! ¡La juega a la derecha! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Pelota a la derecha! ¡Mostró un buen juego de pies! ¡Esto da buena! ¡Lanza el balón al centro! ¡La pone por arriba! ¡Qué bien la paró! ¡Javier Aquino volvió a respirar! ¡Señoras y señores! ¡Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque! ¡Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda! ¡Se metió en camisa Don Cebaras y no hubo otra que marcar infracción! ¡Está un poquitín lejos pero uno nunca sabe! ¡Hay que intentarlo! ¡Por ahí sale algo bueno! ¡Va a buscar el buen! ¡Parecía buena la jugada! Antuna ¡Está bien ubicado! ¡Sabe que tiene oportunidad! ¡El centro va hacia el segundo poste! ¡Javier Aquino! ¡Esta vez logra despejarla! ¡Llega el pase cruzado! ¡Un despeje decente totalmente necesario! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡No podrán ir más lejos! ¡Busca opciones! ¡Quién se desmarca! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! Bueno y así termina la primera mitad. Nada mal y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora. Con un cero a cero en el marcador. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. ¡Cero a cero! ¡Volvemos a las acciones! ¡No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado! ¡Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía! Rotondi. Fernández. ¡Pase filtrado! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Y le marcan el fuera de lugar! Rodríguez. La controla Fernández. La juega hacia el extremo. Ahí está el pase. Puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Rafael Carioca. Y ahora tiene Guiñac. La pasa por ahí. ¡Tiene un espacio en Bruneta! ¡Vaya parada increíble! Corner, el segundo del partido. A diferencia de su rival que no lleva ninguno. ¡Buen despeje! ¡Aquino! ¡Mira ese temple! ¡Pase cruzado de Aquino! Antuna. La saca de ahí. La defensa tiene que replegarse. ¡La mueve a su derecha! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. No, no va a llegar esa bola. Rivero. Va hacia el extremo izquierdo. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Quiere superar a la defensa! Huescas. La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Dónde diablos está la defensa! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Un pase sin Tony Son. Muy malo. A ver si la puede controlar. Abre el juego al otro lado. Rivero. Busca su delantero. Un pase bastante impreciso. Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0 a 0. Y se abrió camino. Sea lo que sea que esté en intento. Suena el silbato. Eso es falta. Se va a realizar un cambio. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. se va a hacer un poco. Ahí ala. ¡Ojo con esta! Y eso no va a hacerles ningún daño. Bueno, basta con echarle un vistazo a la banda para ver qué es lo que uno hará con eso. Me inclino a pensar lo mismo. Un buen pase y esta podría ser la buena. Esta vez no va a salirse con la suya. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Tiro libre desde una posición abierta. Está pensando antes de llevarlo a cabo. ¡Y allá va! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Tigres quiso llevar a cabo esa jugada aparentemente prefabricada. Mejor que la cambien. Y suena el silbatazo por una falta. ¡Qué buenísima intercepción! ¡Vase al hueco! Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. ¡Vase al hueco! ¡Samir! Córdoba. Allí la recibe. ¡Córdoba! ¡Ese fue un muy buen tiro! Por su forma de intervenir, el querer hacer algo así le abre muchas posibilidades a todos los jugadores detrás suyo. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡El balón va hacia adelante! ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. ¡Ojo que puede disparar al arco! No hombre, ¿y eso qué fue? ¡No! Se agregarán tres minutos al tiempo reglamentario. Han transcurrido 90 minutos y todo se mantiene sereno. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Ibañez. Va directo al arco. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo, doctor! Realmente sensacional, brutal. Creo que era el psiquiatra después de esto. ¡Golazo! ¡Por fin, por fin! ¡Ya era hora! ¡Qué golazo! ¡Qué gran centro! ¡Así de fácil es el fútbol! Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Hizo en el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Herrera. Es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir. A todos nos encanta ver el lado creativo del fútbol, los delanteros y sus goles. Pero una buena defensa también es un arte. Su organización...